Bien, decíamos que en el preámbulo del concilio del año 561 que llamamos Braga I, probablemente sea San Martín de Dumio, que es su organizador, quien explica que hay que volver a explicar, permítaseme la redundancia, a los hombres ignorantes gallegos, pues eso que es la peste priscilianista en sus palabras. Y no se refiere solo a toda la provincia romana de Galicia, sino solamente a lo que era muy habitual para referirse a Galicia Atlántica, a los gallegos que habitan en el fin del mundo, en las últimas regiones de esta provincia, se diferencia a la provincia de Galicia, que ocupaba todo el norte peninsular, no solamente la actual Galicia y el norte de Portugal, sino todo el norte, es decir, Asturias, León y el norte de Castilla, incluía Clunia, que estaba en la provincia de Burgos. Y no, ahí se concentra, digamos, todo el esfuerzo de San Martín, que habitaba en Dumio, que es un convento cercano a Braga, la capital del Reino Suevo, y que pretendía concentrar toda la actividad contra los restos de priscilianismo, justamente en la Galicia Occidental, en la Galicia Atlántica, diríamos lo que hoy es la Galicia actual más el norte de Portugal. Bien, vamos ahora a explicar en siete apartados rápidos los caracteres del priscilianismo y del pensamiento del prisciliano, que no son exactamente lo mismo, igual que Cristo y el cristianismo no es lo mismo, ya desde el primer momento que se forman las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús, no digamos mucho después. Entonces, es interesante porque esto se pueden reproducir los rasgos del priscilianismo y del pensamiento de su líder prisciliano, pues a partir de las fuentes contrarias y de las fuentes favorables, en algunos casos, comparando y contrastando una y otra. El primer rasgo que queremos destacar es la jerarquía moral en la que se basaba el priscilianismo. Hay que saber que los obispos priscilianistas no son como predicaba la iglesia niciana, y estamos acostumbrados hoy en día, no son la autoridad religiosa, eran simplemente los representantes de las comunidades. Eso es muy importante si no nos entiende nada. De hecho, pues hay tantos. Es decir, un carácter, una característica que se utiliza como prueba de que estamos ante una iglesia influida por un movimiento priscilianista es la multiplicidad del número de obispos. ¿Por qué? Prisciliano habla de una jerarquía donde el obispono no tiene lugar. Ahora explico, dice, literalmente, en el canon número 48, escrito por él mismo. En la jerarquía de la iglesia, Dios eligió en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, y en el tercero a los maestros. Él mismo se consideraba maestros. No se habla ni del Papa de Roma, ni de los obispos nicianos, porque después hay obispos creados por el propio movimiento priscilianista, porque practican desde el principio una especie de entrismo en la iglesia, tal como quería configurar Roma y después el imperio. Habla de una élite de los justos. Para referirse a él y a sus seguidores, utiliza, sobre todo, los cánones, el término, los justos, la religión en que los justos dirigen las comunidades priscilianistas. Pero aquí viene un punto que diferencia el priscilianismo del resto de la iglesia que estaba constituyéndose en una institución. y es que utilizan no la autoridad, sino el ejemplo, que escapan de la imposición, quieren predicar con el ejemplo y practican una tolerancia que chocaba frontalmente, naturalmente, con el dogma y con la jerarquía que a partir del concilio de Nicéa se quería implantar, no solamente en Hispania, sino en toda la cristiandad. Y así leemos en los cánones 35 y 47 del cristiliano lo siguiente. No deben ser juzgados por otros, ni ellos juzgar a los demás. Con eso se refiere a los justos. Simplemente ellos tienen que ser muy rigurosos en el cumplimiento de los preceptos priscilianistas sin juzgar a los demás. Y eso no solo se refiere a los restantes seguidores de su iglesia, sino que se refiere también a los que no son priscilianistas y a sus propios adversarios. La tolerancia es una característica capital para entender lo que fue prisciliano y el priscilianismo. No deben ser juzgados por otros, los justos, ni ellos juzgar a los demás. Añade, los más firmes en la fe deben simpatizar con los menos firmes, sin perderse de vista a sí mismos para no verse tentados. Deben mantenerse los más fieles a los preceptos priscilianistas, pero ser comprensivos y tolerantes con otros de sus seguidores y de sus fieles que no practican ni tanto ayuno ni tanta rigurosidad en su vida privada y en su vida pública. Lo cual es toda una novedad porque lo aplican a sus adversarios también. A diferencia de otras corrientes, digamos, heterodoxas, es que no atacan como lo harán en su momento, ya en el siglo XVI, lo que llamamos la iglesia protestante, no atacan a la iglesia establecida. Simplemente predican también con el ejemplo y practican la tolerancia con sus propios adversarios, lo cual lo noblece, pero también cae en ese pecado de inocencia que lo llevó a la muerte cuando pensó que él podía convencer al papa y después al emperador máximo para que los dejaran tranquilos en su alternativa religiosa que venían poniendo en práctica en el noroeste peninsular. La segunda característica que quiero destacar del movimiento cristianista es su laicismo. Es decir, se ve por sus contrarios. Los concilios hispanos acometen con fiereza, digamos, la preeminencia de algo que en la iglesia institucional no existe, que es el hombre santo de los cristianistas. El hombre santo que es sabio, que es seglar y constituyen lo que en los cánones de Prisciliano pues eran los maestros, los justos, los doctores, en algunos casos, como veremos a continuación, que había que cuidar, por eso decían que tenían que ser tolerantes pero no perderse de vista a sí mismo para no verse tentado y mantenerse puros ante una realidad que sabía que no era tanto y a la hora de autodisciplinarse de una manera que obviamente no era tan simple para la mayoría social que encuadra el Priscilianismo en la Galicia Antigua. Entonces, así, claro, gira el problema que tenía la iglesia jerárquica en formación con el Priscilianismo gira a través de la introducción de estos conceptos de maestro, de doctor, de los justos que en la iglesia cristiana institucional no existe, aunque obviamente sí existe en las comunidades paleocristianas siempre hay líderes, dirigentes en las comunidades que tienen esas características y que son más puros a la hora de vivir la fe en Cristo que la mayoría. Prisciliano dice en los cánones El trabajo del doctor es la lectura y predicación del Evangelio en lo que trabaja el apóstol día y noche Bueno, ahí se equipara doctor, maestro y apóstol como veis, y dentro de los justos, pues hay todavía una minoría más escogida que son los doctores empezando por la cabeza de la iglesia priscilianista por el propio prisciliano En el Concilio de Zaragoza, en el 380, ya se ataca eso y se dice, literalmente, que nadie se llame doctor sin tener ese título Y después, más de un siglo después, en el Braga I que hereda una iglesia priscilianista con toda su estructura de maestros, de justos y de doctores Entonces se dice, en el Braga I, que no se pase de seglar al grado episcopal sin antes, durante un año completo, en el oficio de electorado o subdiaconado No sea familiarizado con la disciplina eclesiástica Eso era un ataque, naturalmente, directo a los obispos priscilianistas y al propio prisciliano que pasaron, por lo menos en el caso del prisciliano claramente, y yo creo que de los otros también directamente, de ser un maestro seglar jefe, digamos, de una comunidad aceptada o de una comunidad religiosa muy amplia pasó a obispo de Ávila Pero tanto, que no, que hay que pasar antes por un año de formación como ahora hacemos en la universidad pues con los becarios y solo que no exigen aquí una tesis doctoral pero sí que tienen que familiarizarse con la disciplina eclesiástica porque en los concilios del siglo VI San Martín el problema en el que hacen más énfasis es en el tema cómo disciplinar a los obispos de la Galicia priscilianistas y al clero priscilianista de la Galicia Sueva También atacan, digamos, la forma de vestir y de peinarse Si llamamos clero priscilianista, pues un poco es para entendernos porque realmente no existían presbíteros como se entiende en la iglesia nigeana aunque ellos captaban tanto a sacerdotes, a presbíteros como a obispos en algún caso, aunque en mi opinión creo que la mayoría de los obispos priscilianistas que aparecen eran elegidos por ellos mismos entre su propia comunidad, entre los justos que podían tener características mayores de maestros o de doctores Bien, el tema de los vestidos y los peinados se dice en el Braga 1 también que los lectores en la iglesia no canten vestidos con traje seglar ni se dejen rizos al estilo profano Bueno, a mí me llamó la atención el tema de los rizos, ya veremos por qué Y en el Braga 2, en el año 572, dice No conviene que los clérigos lleven el pelo largo y oficien de este modo sino con el pelo cortado y que vistan el traje talar Bueno, yo, me permitís una interpelación biográfica me recuerda cuando era joven nosotros, a la generación del 68 que se nos criticaba por el pelo largo se ve que es un problema a lo largo de la historia que se repite y una otra vez el pelo largo y los rizos por lo que se ve son una prueba de indisciplina y de espíritu crítico Entonces, que pelo cortado, traje talar, sin rizos y sin traje secular Claro, los que son medievalistas ya que estamos acostumbrados a la escultura y a la pintura medieval sabemos perfectamente que todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento patriarcas, profetas, apóstoles y el propio Jesús llevan el pelo largo, bigote, rizos y normalmente una túnica sencilla comparable a la que llevaban o podían llevar los seglares, etc. Por lo tanto, en esto como en otros temas una victoria póstuma del priscilianismo y del propio prisciliano es como a lo largo de toda la Edad Media pues se olvidó la Iglesia para reconciliarse con lo que hoy diríamos la sociedad civil las comunidades cristianas de la época medieval se olvidó de todos estos cánones acusatorios contra la Iglesia priscilianista en el siglo VI aunque en esta idea de acabar con el laicismo en la Iglesia lo que más les preocupa es socavar la autoridad de los maestros y doctores, ¿no? de los hombres santos del priscilianismo así en el Braga II se dice no está permitido a los clérigos y católicos legos es decir, los laicos recibir eulogias, son bendiciones de los herejes los hombres santos priscilianistas ni orar con ellos se trata más bien de maldiciones que de bendiciones lo cual demuestra eso que convertido el Reino Sueco al catolicismo pues se encontraban que el clero fuera educado en el priscilianismo durante varias generaciones más de un siglo entonces, pues claro tenían que, para disciplinarlos entre otras cosas controlar la manera de vestir y la manera de peinarse en tercer lugar una característica del priscilianismo es que gran parte de la liturgia de la Iglesia cristiana en el noroeste peninsular se hacía fuera de las iglesias lo cual realmente creaba un problema para la Iglesia institucional en el siglo VI en el Braga II se dice que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos no está bien que clérigos ignorantes otra vez claro, hoy no somos gallegos por lo tanto descendientes últimos del priscilianismo etcétera no molesta pero es que es así antes eran los los que vivían en el noroeste peninsular unos ignorantes y ahora son los 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 clérigos priscilianistas que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos no está bien que clérigos ignorantes trasladen los oficios y distribuyan los sacramentos en el campo sobre las tumbas pero no es solo en los cementerios campestres es un tema general que venía de muy atrás porque esto es el concilio del año 572 pero ya en el concilio de Zaragoza en el año 380 se dice que no se escondan en lo más apartado de su casa o de los montes aquellos que perseveran en estas creencias se está refiriendo al ayuno los domingos y en cuaresma y no acudan a haciendas ajenas para celebrar reuniones bueno eso explica un poco que fueran tan pequeñas las basílicas paleocristianas y el escaso uso que se le podían dar por parte de la iglesia paleocristiana perdón cristiliana en el noroeste peninsular porque los ritos lecciones y reuniones en su gran parte a tenor de lo que dicen sus opositores se celebraban en casas campos y montes ojo la mayoría de la población en ese momento en el siglo IV vivía en los castros todavía en los castros romanizados y hacen especial hincapié en las reuniones cristilianistas que se hacían en las haciendas y haciendas una casa pues eso una fiesta y eso nos trae pues eso a como sectores de la nobleza galaico romana que económicamente pues terratenía con tierras incluso probablemente esclavos también pues juegan un papel en la iglesia cristilianista empezando por el propio cristiliano porque máximo cuando los ejecuta intenta enviar representantes a Galicia para que expropien los bienes de algunos de los ejecutados no solamente cristilianos sino algunos de sus compañeros por lo tanto reunían en sus propias casas el propio cristiliano en su propia hacienda la ponía para el uso de la iglesia cristilianista también desde el punto de vista de la liturgia hay una crítica en el Toledo 1 ya sobre el bautismo cristilianista que no seguía el rito romano yo me imagino que también se 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 bautizaba fuera de las basílicas fuera de las de las de las iglesias siguiendo al bautista aunque tenemos el caso de Santa Aulalia de Bóveda donde un santuario romano a la diosa Cibeles o Mitra pues se ha reutilizado por los cristianos ya en el siglo en el siglo cuarto en adelante eso ha sobrevivido hasta hoy en día y en la y en la parte baja hay una piscina para que probablemente se utilizaba para el bautismo no digo que no siguieran utilizando las iglesias pero tiene una tendencia secularizante a a a que todo su su actividad religiosa se celebrara fuera de los de los edificios y dentro de los de las iglesias también prohíben algo que hoy nos llama la atención pero es que eran muy dogmáticos los cristianos del siglo 6 de la iglesia niceana y es que prohíben los cantos seculares en las iglesias en el braga 2 se dice no está permitido recitar en la iglesia salmos compuestos por particulares y de uso entre el vulgo solamente era permitido la lectura de salmos y los cantos derivados de los textos del antiguo y del nuevo testamento hoy por fortuna ya es normal otra victoria póstuma de cristianismo pues oír canciones sobre todo de jóvenes y también participando curas jóvenes religiosas pero escritos por particulares es decir de uso entre el vulgo como decían aquí los pats en el concilio de braga 2 todo esto viene a decir lo importante que son los edificios para la iglesia niceana son esos edificios que empieza después con las iglesias perrománicas hasta las catedrales pasando por los monasterios y conventos etcétera que serán también la base del poder terrenal de la iglesia en toda la edad media en el occidente medieval cuarta característica que ha llamado mucho la atención está en toda la bibliografía del psilianismo es la participación de las mujeres que no creáis que es una cosa no podían saber el futuro en este sentido la relación entre los géneros sino que es algo en mi opinión que venía de las comunidades cristianas anteriores a la legalización del cristianismo por parte del emperador Constantino por lo tanto cristiano predica lo que hoy llamaríamos igualdad de género y también social aunque ellos lo veían de otra manera todos igualdad eran todos los hombres y mujeres eran iguales y esclavos y hombres libres eran iguales ante el señor pero lo dice así los creyentes se salvan y justifican no por la ley sino por la fe y confesión en Cristo carentes de yugo de la esclavitud y de la diversidad de los sesos de los sexos sí bueno se entiende mejor si uno lee lo que dicen los contrarios por ejemplo en el concilio de Zaragoza que las mujeres fieles no se mezclen en los grupos de otros hombres que no sean sus maridos ni se junten entre sí como objeto de aprender y de enseñar es decir que no querían que las mujeres participaran en las reuniones y en las lecciones y en los ritos persilianistas tanto en las casas como en los campos como en los montes como en las propias iglesias y menos que pudieran que pudieran que pudieran aprender y enseñar los libros sagrados y de hecho tanto es así el tema de la participación de la mujer en la iglesia persilianista que entre los ejecutados en Treveris entre los seis que acompañan a Prisciliano a la hora de la muerte está una mujer Eucrocia realmente este grupo que acompañó a Prisciliano para para enfrentarse con las acusaciones de los hispanos en Alemania ante el emperador máximo pues era formaba parte de la élite obviamente de los doctores de los maestros de los justos entre ellos está Eucrocia bien en quinto lugar el tema de los evangelios canónicos y apócrifos es usual en las reuniones prisilianistas y en las misas prisilianistas la lectura de los apócrifos además de los canónicos pero claro el problema estaba con poner al mismo nivel los canónicos y los apócrifos que fueran ya se quedaron fuera del canon y fueran anteriormente en fin prohibidos pero no con con esa con ese grado de imposición que que pretenderá la iglesia a partir del concilio de de Nicea de hecho el tercer tratado de prisilianos se titula así sobre los apócrifos y se apoya en el apóstol Pedro para defender que el cristiano debe tener libertad para leer aquello que se había escrito sobre Cristo con un argumento que era demasiado para el dogmatismo en formación en aquel momento y para los dogmáticos de cualquier época fijaros lo que decía que se debe leer todo lo escrito sin censura sobre Cristo si pretendemos esto ya entra se abren las comillas si pretendemos condenar todo lo que leen con toda seguridad condenamos a lo que lo que está escrito en el canon es decir que si se nos dejaban leer los apócrifos acabarían pues de perder credibilidad los propios evangelios canónicos yo creo que era demasiado para la mente estrecha del dogmatismo de esa época y de cualquier época porque supone en fin pensar de una manera completa compleja bien eso cristiliano y que decía el Braga 1 por ejemplo que decían sus contrarios pues pues eso prohibía los libros la lectura de los libros apócrifos dice no está permitido en la iglesia leer libros apócrifos fuera del canon sino solamente los canónicos del viejo y nuevo testamento bueno otra victoria apóstima de cristiliano es que durante la edad media se sigue leyendo los apócrifos y tienen cierta influencia incluso a la hora de elaborar el listado de mártires del cristianismo en la leyenda dorada de Jacobo de Borersín en el siglo XIII que es el libro de santos más difundido durante la edad media y santos de origen digamos no canónico y otros elementos derivados del cristianismo y otras corrientes que no eran nicianas y quedaron sepultadas por el peso de la iglesia jerárquica apoyada por el poder político de cada momento la sexta característica del cristianismo el ascetismo siempre como lo aplicaban ellos con una gran delicadeza y con una gran mano izquierda de manera que servía para los más firmes y para los menos firmes a los que no se le condenaba ni se le imponía el ascetismo porque era duro en lo personal naturalmente de aplicar y hago un resumen de lo que dicen los cánonos cristianos bueno en general se predica el ascetismo comillas porque los santos crucifican su carne el pacifismo porque cristiano condena la milicia las armas dice que los combates de los justos son de naturaleza espiritual se defiende el vegetarianismo no con voluptuos argumentos que lo hacemos hoy en día sino porque dice la carne es enemiga de Dios se defiende la castidad porque dicen los santos deben abstenerse de toda obra de la carne como las vírgenes en este caso a la hora de la carne se refiere a la cuestión del sexo defienden la abstemia porque dicen que el vino es causa de toda lujuria y el voto de pobreza independientemente de que algunos fueran ricos pero es que vivían como pobres y estoy convencido de que utilizaban su riqueza para el mantenimiento de la iglesia persilianista tendrá que venir San Francisco y pasar los siglos para que los ricos cedieran a los conventos a los monasterios sus riquezas para aplicar el voto de pobreza ya ya suspicio severo ya dice que era muy frugal en el gasto el propio cristiliano a pesar de posiblemente de la tierra y de los esclavos que pudo heredar bueno pues nada aquí terminamos y ya grabaré yo la tercera parte para la difusión posterior muchas gracias por vuestra atención gracias